Bienvenidos todos al concierto virtual de Pasatono. Nosotros somos Pasatono desde la ciudad de Oaxaca, celebrando a los muertos, recordando a los difuntos en estas fechas tan importantes para nosotros aquí en Oaxaca, en los pueblos y en todo México. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y a la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Académica por hacer posible este concierto virtual desde Oaxaca para todos ustedes. Nosotros somos Pasatono. Gracias a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México La Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 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 Pasen señores del tiempo, flores de palia ardiente Que juegue la vida y la muerte, que diga la suerte del tiempo Me escuché a la alegría, me preguntó el viejo cerro ¿Aprendiste cantadas? Dime dónde está el trapecio Yo soy caradero, soy un sencorte, yo soy maromero Yo soy caradero, soy un sencorte, yo soy maromero Música Los hombres de la montaña, los que se llevaron los cantos Dejaron al mundo en llanto, se fueron por la mañana Saludo a la concurrencia, gente de honra y sentido Disculpa si te ha ofendido, tu pierdo sin elocuencia Me pregunté a la tristeza, me preguntó el viejo cerro ¿Aprendiste cantadas? Dime dónde está el trapecio Yo no soy caradero, soy un sencorte, yo soy maromero Yo no soy caradero, soy un sencorte, yo soy maromero Yo no soy caradero, soy un sencorte, yo soy maromero Yo no soy caradero, soy un sencorte, yo soy maromero Yo no soy caradero, soy un sencorte, yo soy maromero Yo no soy caradero, soy un sencorte, yo soy maromero Yo no soy caradero, soy un sencorte, yo soy maromero Yo no soy caradero, soy un sencorte, yo soy maromero Yo no soy caradero, soy un sencorte, yo soy maromero Yo no soy caradero, soy un sencorte, yo soy maromero Yo no soy caradero, soy un sencorte, yo soy maromero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!